Señores, el auténtico cappuccino, ¿cómo se llama usted? Walter, Marcián Martínez Núñez Para el señor Walter, dedicado aquí de cafeína Para el señor Walter, es un dulce ¿Dónde se va a tomar el señor Walter? Mira, mira Vamos a empezar a hacer el dulce para el señor Walter Mira, mira, luego va subiendo la crema ¿Visca? Aquí tienes un huez, mira Mira, aquí tienes un huez, venga acá Venga, venga, venga Ella es del cható Miramar Mi nuera que trabaja en el cható Miramar Y mi esposa, y nos gusta todo el cappuccino Mira el cappuccino ¿Veis como sube la cremita? Vamos a subir un poquito más Venga, vamos a subir un poquito más A ver hasta dónde es capaz de subir Sin que se derrame Oh, mira, mira Ahora cogemos con la cucharita Le echamos un poquito Oh, mira Aguante Esto lo tienes que hacer tomar Magnífico A bocaditos, el dulce Y luego cuando acabe lo mueve Tiene debajo un café con leche y chocolate Ahí tienes el Walter Que disfruten Muchas gracias Un aplauso Viva Cuba, toma esto Viva Andalucía Gracias Gracias Nos vamos a seguir Que ya se dengan a piron Acá vamos ya Gracias 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 Gracias